El Liceo Técnico Femenino de Concepción inauguró tres nuevos espacios educativos, los que vienen a aportar en la educación de las niñas de esta ciudad. Se trata de la inauguración de una moderna sala de trabajo colaborativo, modelo ETASI, un taller de gastronomía que viene a complementar las especialidades de cocina, repostería y pastelería, y un comedor para el personal del establecimiento. La jornada se inició con una eucaristía presidida por el asesor pastoral y miembro del directorio de la FMDA, padre Patricio Barriga. Posteriormente, visitaron y recorrieron los nuevos espacios y se inauguraron con la presencia de los miembros del directorio de la FMDA y algunos coordinadores de departamentos. Hoy día realizamos la inauguración de tres espacios que se han construido durante este año. El primero de ellos es un taller de gastronomía que complementa las dos menciones de nuestra especialidad. Ambas son cocina y repostería y pastelería. Por lo tanto, ahora tenemos en la actualidad un taller para cada una de las menciones. El segundo espacio es un comedor para los trabajadores que esperamos pueda complementar la actual cocina. Principalmente que se transforme en un espacio de bienestar también. Y por último, el primero de ellos que se construyó, pero que quise mencionar al final, porque resulta muy significativo para nosotros, que es la sala de trabajo colaborativo basada en el modelo TASI, que es un espacio de aprendizaje, de trabajo, como bien dice el concepto, de manera colaborativa y donde hay alta presencia de tecnología. Para nosotros eso es tremendamente satisfactorio porque es parte de un proyecto metodológico que la Fundación está tratando de instalar en todos los liceos y escuelas. Por algunos agradecimientos que son importantes. En primer lugar, por supuesto, nosotros estamos siempre presentes y apoyando a este establecimiento, a su directora, a sus profesores, a los asistentes de la educación, porque la labor que ellos realizan, la verdad, es importante apoyar y felicitarlos porque trabajan con niñas muy vulnerables que necesitan mucho y que nosotros les entreguemos una buena oferta educativa y que estemos pendientes de que ellos se sientan bien en nuestro colegio. Y por otro lado, el hecho de inaugurar una sala de TASI y otras salas importantes para la formación de las niñas es importante. Este modelo de TASI que lo aprendimos en España y que lo queremos replicar en los diferentes establecimientos de enseñanza media, creemos que de alguna manera viene a favorecer y a complementar la educación tradicional que nosotros siempre hemos entregado. Este modelo se sale de esta idea de sala tradicional y busca espacios de aprendizaje y que el niño se siente más, o niña se siente más, digamos, libre para aprender, para crear, para pensar. Que es un colegio de administración delegada que ya tiene la fundación por varios años y que poco a poco hemos ido, con la subvención que nos entrega por este colegio, hemos ido evolucionando y mejorando cada vez más lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no es cierto? Y también con el tema técnico-pedagógico del colegio. Si evidentemente tenemos mejor infraestructura, claro que vamos a tener mejores resultados, o sea, se mejoran los espacios para los estudiantes dentro del marco de nuestra misión de educar y evangelizar, creo que se ha ido introduciendo con mucha fuerza los valores en este colegio, es decir, no solamente entregamos conocimientos, sino también el desarrollo integral de la persona. Estos nuevos espacios educativos recién inaugurados dejaron contentos a los integrantes de la comunidad educativa del Liceo Técnico Femenino de Concepción, con los cuales esperan enfrentar con más y mejores herramientas el año escolar 2022. Y hoy nos encontramos, ¿cierto?, en la inauguración de los espacios educativos para nuestras niñas, de los cuales estoy muy orgullosa, ya que esto nos permite atender con una mejor calidad a nuestras niñas, y, por sobre todo, trabajar muy felices con nuestro equipo de profesores. Tenemos grandes expectativas de poder realizar nuestro trabajo colaborativo basado en la metodología TASI, juntando grupos de trabajo, permitiendo en esta sala integrar la tecnología y con una mirada pedagógica hacia las habilidades del siglo XXI, incorporando, como siempre, uno de nuestros, digamos, sellos, que es, ¿cierto?, educar con formación del desarrollo personal de cada estudiante y también cultivando la evangelización, como lo pretende la Fundación del Magisterio. Bueno, estamos súper contentos como especialidad con este nuevo avance, ¿cierto?, estamos respirando nuevos aires, este año fue complicado para todos, pero la construcción de este taller nuevo para nosotros es una posibilidad de que entregan nuevos aprendizajes para nuestras chiquillas y, igual que nosotros, ellas están muy contentas de este hermoso taller que nos han construido y que inauguramos el día de hoy. La sala TASI nace de un proyecto llamado Implantación o Implementación de la Metodología Colaborativa de TASI en nuestro liceo. Entonces, la idea de este espacio es brindar la posibilidad tanto a los profesores, a los docentes como a nuestras estudiantes de trabajar de manera colaborativa, en un espacio cómodo, abierto, con buena luz. De hecho, el mobiliario cuenta con mesas redondas, entonces la idea es que tanto las estudiantes, como comentaba, y los profesores puedan trabajar de esta manera. La FMDA tiene a su cargo este liceo mediante la Administración Delegada, tarea que le encomendó el Mineduc el 9 de enero del año 2009, hace más de 12 años y que hasta hoy ha visto un gran avance tanto en infraestructura como en los resultados académicos.